Con éxito total culminó la muestra ferial del Norte Integrado Expo Norte Dinámica. Finalizó superando los 10 millones de dólares con más de 50 mil visitas en 6 días de feria. La vigésima cuarta versión, la vitrina comercial más importante del Norte, cierra sus puertas con mucho éxito. Nos hemos propuesto y concretado poder llegar a los 10 millones y sobrepasar el negocio. Hemos podido tener 500 expositores y poder haber concretado casi las 50 mil visitas que tuvimos. Eso nos halaga y nos satisface. La vida es una fiesta. La gente pudo disfrutar de una gran muestra ferial con lo mejor de la moda, belleza, lo mejor de la agricultura y ganadería en la muestra ferial que cierra un año más en la ciudad de Santa Cruz. Gracias Santa Cruz, gracias la provincia, gracias Montero, gracias Bolivia.